Estamos en el Teatro Italiano donde también se continúa con las obras de su puesta en valor, de remodelación, acompañados por el Intendente Pablo Petreca, quien ha venido a observar el avance de estos trabajos. Arquitecta Laura Franco, del área de planeamiento del municipio. Bueno, ¿qué podemos decir respecto del estado de esta obra? Bueno, ya el estado de avance es importante, ya superamos el 60%, digamos que adentro las cuestiones estructurales en las que se tenía que trabajar ya están trabajadas, faltan detalles de terminación y nos resta la intervención en fachada. Bueno, como verán y apreciarán, nos fuimos encontrando con un montón de sorpresas que lo que buscamos es hacer pequeños ajustes para destacarlas y resaltarlas y bueno, conforme con el avance que venimos teniendo. Bueno, recordemos cuál es la intervención que se está realizando en esta etapa. Sí, la intervención que estamos haciendo en esta etapa tiene que ver con recuperar todo el sector de adelante del edificio, que es el hall de entrada de planta baja y el hall de planta alta, que recibirá usos diferentes, junto con los sanitarios. Y con respecto a la sala, que es por ahí la preocupación de todos, lo que se hizo fue la evaluación técnica, tanto de la estabilidad del sustrato de yeso como las condiciones que tiene la capa pictórica para establecer todos los lineamientos de intervención que serán puestos y plasmados en una próxima etapa de obra. Bueno, Intendente, se trata este de uno de los espacios culturales referentes de la ciudad de Junín y como se ha hecho en otros, en este también se trabaja para su recuperación. Bueno, estamos recuperando un símbolo de la ciudad de Junín muy importante, un símbolo que habla de nuestra historia, que habla de nuestro patrimonio cultural, que por supuesto es fundamental poder recuperarlo y en estas etapas que estamos avanzando la verdad que nos pone muy contentos de esta recuperación y puesta en valor que va a permitir que los vecinos puedan empezar a apropiarse nuevamente de este lugar tan bello, este monumento tan importante, este símbolo que nos representa. Habla de lo que somos como juvinenses, aquí han pasado la verdad artistas muy importantes, tiene que ver con la historia de nuestra ciudad. Esto es una política permanente que estamos llevando adelante, por supuesto con todo el trabajo de planificación de obras públicas, la obra es una fanática de todo lo patrimonial y queremos destacarlo, como estamos avanzando con el Palacio Municipal, como ya lo hemos hecho con el Consejo Liberante, como estamos trabajando ahora en el Museo Ángel María de Rosa, como estamos trabajando también en la Capilla de la Laguna, hay muchas obras de muchos monumentos que tienen que ver con lo cultural, que tienen que ver con nuestra historia y que representan símbolos, símbolos de lo que somos los juvinenses y por supuesto que acá hablamos de un símbolo de la cultura fundamental, así que estamos muy entusiasmados con esta recuperación de un edificio que por mucho tiempo lógicamente no se pudo sostener y eso llevó de ciertos deterioros que estamos recuperando. Como bien dijo Laura, esto va a ir en etapa, esa etapa va a permitir hacer uso de esta parte inicial y por supuesto el objetivo final que estamos trabajando es para poder, los gigantes, poder contar con un teatro en su esplendor, como en su momento en la historia de nuestra ciudad lo pudo ver. Así que seguimos trabajando con esta política, insisto, que habla de la identidad. Es imposible la construcción de una ciudad, es imposible la mirada de los 200 años si uno descuida lo que es nuestra historia y el trato italiano habla de nuestra historia, el trato italiano habla de estos símbolos fundamentales que tenemos que recuperar y que lo estamos haciendo.